Hola, hola mi gente. Hola, hola. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una receta muy especial, pero esta vez es para hacer cositas en la casa y para nuestros animales peluditos también, porque hay que cuidarlos muchísimo tanto de las pulgas como de las garrapatas, así que presten atención porque esto les va a servir. Este preciosísimo que ustedes ven aquí va a ser el modelo de nosotros el día de hoy. Resulta que Macho es un perrito que es muy alérgico a muchas cosas y entre esas las pulgas, así que por eso hay que repelerle por completo pulgas y garrapatas. Hace un tiempito él tuvo un problema de muchísimos parásitos en la piel y se rompió mucho lo que es el cuero cabelludo y tuve que buscar recetas que fueran naturales para poder curarlo y por eso es que les tengo estas recetas. El primer remedio que les voy a enseñar a hacer y es totalmente natural, chiquillos, es muy fácil, es agarrar una tacita de agua y ponerla a hervir con hojitas de eucalipto y con romero. Eso les va a ayudar muchísimo a poder repeler todos esos parásitos porque a ellos no les gustan los olores fuertes de las plantas medicinales. La segunda infusión sería utilizar una tacita de agua y ponerle también un poquito de manzanilla. Eso nos va a servir mucho para cicatrizarle las heridas en la piel y también para los problemas oculares porque ya ustedes saben que la manzanilla también tiene un antibiótico muy bueno. Y la tercera sería utilizar una tacita de agua y ponerle a hervir y ponerle medio limón. Esa agüita ustedes la van a utilizar en el último baño del perrito. Ya cuando ustedes lo han enjuagado entonces agarran esa agüita y se la ponen. Eso sí, si no tienen ningún problema en la piel porque si ya tienen algún tipo de alergia, si se han mordido, que ustedes ya ven que tienen lastimado, por favor no se lo pongan y traten de evitar también el área de los ojos, no vaya a ser y lo vayan a enchilar. El que yo utilizo con macho y también lo utilizo para mis chiquillos porque vieras que bueno que hace esto, vean, son hojitas de orégano, lo ponen a hervir en una tacita de agua y luego lo dejan reposar unos 15 minutos y ya lo dejan que se enfríe y lo ponen en un atomizador como este. Luego de día por medio o si quieren lo pueden poner todos los días, se lo van a poner así, directo en el pelaje. Van a buscar las partes que son más oscuras en el perrito, detrás de las orejas, debajo de las patitas y en la colita porque ahí les encanta a esos bichitos andar. Y macho, se aplica esto así en todo el cuerpito y esto le ha ayudado muchísimo a cicatrizar porque esto le va a eliminar también todos los hongos y todos esos problemitas que tiene ahí en la piel. Y yo lo utilizo chiquillos, vaya para allá macho, vamos a soltarlo para explicar esto. Yo lo utilizo en mi cuero cabelludo chiquillos porque se me cae muchísimo el cabello, entonces yo lo que hago es que, vean, me voy a quitar esto. A mí me encanta utilizarlo en el cuero cabelludo porque esto me ayuda muchísimo para que me crezca el cabello y para que me elimine problemas de grasa y también de lo que es la caspa chiquillos, esto es súper bueno. Eso sí, si se lo aplican en la noche, por favor, no se acuesten con el pelo mojado porque eso es fatal. Así que no se lo recomiendo, se lo ponen tempranito, se esperan a que se seque y ya se pueden ir a dormir. Chiquillos, vean, y yo tenía unas manchas por aquí, no sé si tal vez pueden ver, no, es que ya casi no se ven. Unas manchas de sol, chiquillos, esos son hongos que también se nos hacen la piel por estar tan expuestos al sol y con esto también logré quitarme todas esas manchitas. Igualmente esto hay que aplicarlo todos los días y por lo menos dos veces al día para que nos pueda funcionar. Y para las uñas, los que tienen problemitas en las uñas o que tienen también mal olor en sus pies, lo pueden utilizar. Eso sí, tengan cuidado porque eso mancha la ropa, así que no se asusten si ven que la ropa tiene otro color al día siguiente. Y si ustedes vieran la ternura que hace este gato, ya él tiene cinco meses de estar aquí con nosotros y vean qué grande que está. A este gatito también nosotros le usamos el mismo remedio porque como macho y él andan juntos, entonces ya se pegan las pulgas del uno al otro. Pero espérate, espérate para echarte a este para que quedes guapísimo. Sí, vamos a ponerle aquí para que ellos vean. Y no importa que ellos se vayan a lamer después porque como es un natural no les perjudican absolutamente nada. Si utilizan el de limón, entonces no se lo pongan al gato porque él sí se lo va a lamer y eso le puede lastimar también la lengüita. Así que chao, chao, nacho. Una súper recomendación es eliminar por completo también los criaderos que hay ahí en el hogar. El lugar donde ellos duermen, donde están las cobijitas y los colchones, también hay que limpiarlos de esos parásitos porque ahí también hay huevecillos que luego se van a reproducir y los van a volver a infestar. Así que es importante lavar muy bien eso con agua y también con vinagre para que se puedan morir. Si en tu caso tienes alfombras en la casa y no puedes mojarlas, lo que puedes hacer es que vas a tomar un poquito de bicarbonato de sodio y le vas a poner en seco a la alfombra y lo vas a dejar trabajar toda la noche. Al día siguiente simplemente lo sacuden y listo. Otra de las cosas que también pueden utilizar es sal. Lo que pasa es que la sal y el bicarbonato les va a ayudar para que sus huevecillos y las larvas se vayan a secar y se deshidraten por completo. Así eliminamos todos esos parásitos de esas alfombras y de las camitas donde ellos duermen. Ahora, si ustedes me dicen que esa plaga la tienen en el patio, vean chiquillos, es súper fácil erradicarlo. Lo único que van a hacer es buscar unas matitas de orégano, de albahaca, de citronela, cualquier plantita de esas que tengan un aroma fuerte y lo van a sembrar ahí en el patio. Ya con solo eso las pulgas y las garrapatas se van a ahuyentar. Y es que este dicho que uno escucha de que al perro flaco siempre se le pegan las pulgas tiene muchísima razón porque un perro que no esté bien nutrido y que no tenga sus vitaminas siempre va a estar propenso a que estas plagas lo afecten. Chicos, y recuerden, si esta información les ha servido, por favor, compártanlo con sus amigos, denle like y déjenme aquí su comentario. Y nos vemos en una próxima. Chau, chau.